Hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de toda América Latina. Que el ejemplo de esta gran mujer nos mueva a seguir a Jesús en todos los momentos de nuestra vida. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Dicen los que visitan Lima, Perú, que aún se respira el perfume de aquella rosa. Y parte obligada de su historia y de sus recorridos será la casa donde ella habitó y que ahora se encuentra llena de historias, leyendas y recuerdos. Santa Rosa de Lima fue una jovencita que no pudiendo entrar en el convento, hizo de su casa un espacio para vivir el ideal dominicano y abrir su corazón a Jesús. Pero también para comprometerse en el servicio de sus hermanos. La primera santa del nuevo mundo, con sus penitencias excesivas, aún para aquellas épocas, con una vida de oración y con su entrega a los indigentes y enfermos, todavía sigue siendo un ejemplo para la juventud actual. No quiere decir que los jóvenes de nuestros tiempos tengan que hacer aquellas penitencias que rayaban en lo inhumano, pero nos enseña con mucha claridad que cuando se persigue un bien mayor, podemos sacrificar nuestros gustos, nuestros placeres y nuestros intereses mezquinos. Las dos pequeñas parábolas que nos ofrece el marco de esta fiesta nos llevan a descubrir la importancia que tiene para el discípulo el seguimiento de Jesús. No es una opción secundaria. Se nos presenta la construcción del reino de los cielos como lo fundamental y cada uno lo podemos construir desde los espacios en que nos movemos y vivimos. Habrá quien prefiera entregarse a una vida monacal o consagrada, pero también desde nuestro propio mundo podemos y debemos construir ese reino. Santa Rosa lo supo hacer en el espacio de la casa paterna. Nosotros lo podemos hacer en nuestros propios espacios. Será una bendición y un tesoro para la pareja matrimonial vivir plenamente su amor, crear una iglesia doméstica donde se sienta la presencia de Dios, pero también abiertos a las necesidades de los hermanos. Los jóvenes pueden vivir plena y sinceramente de su vocación y realizar todos sus ideales siguiendo a Jesús y comprometiéndose a llevar buena nueva a los lugares donde ellos estudian, trabajan, se divierten y conviven. Todos podemos y debemos reconocer la importancia del reino y desechar lo demás que no tiene importancia. Encomendemos hoy nuestra juventud, tan necesitada de ideales, de valores, a Santa Rosa de Lima y busquemos nuevas opciones que los acerquen a Jesús, que se enamoren de Él y que vivan plenamente su juventud.